Vamos a volver a hablar de los transportistas, porque ahora tenemos el otro lado. Arrancamos con el alcalde Luis Revilla y ahora vamos a conversar con don Mario Silva, que es secretario de Hacienda de la Federación Departamental de Choferes de la Paz. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. ¿La evaluación desde su lado sobre el paro de hoy? Sí, la resolución del ampliado departamental que hicimos el día jueves, hoy día se ha cumplido disciplinadamente. Disciplinadamente. ¿Cuántos transportistas pararon? Estamos hablando de 18 mil transportistas los que tenemos en La Paz. Un solo sindicato tiene hasta 4 mil 500 afiliados y los tenemos 49 sindicatos en La Paz. 18 mil transportistas pararon. ¿Y luego de la jornada de hoy qué? Sí, hemos visto que hoy día hay unidad. Hay unidad porque por tantos abusos hemos podido unificarnos, porque en el pasado la alcaldía nos había separado, nos había dividido a 15 sindicatos de los que tenemos. La federación es una de las federaciones más grandes. Tenemos servicio en los 87 municipios. Estamos hablando de más de 200 sindicatos que nosotros aglutinamos. Entonces, ahí está también la federación de los yungas, interprovincial, la federación departamental de choferes del primero de mayo. Y lo que hoy ha pasado, se han unido la federación departamental de transporte libre, la federación departamental de cooperativas. Estaban junto a nosotros, así, haciendo el bloqueo. Hemos visto una unidad, seguramente debe ser por los abusos que realmente nos han hecho en estos días. Pero hay transportistas que quisieron salir a trabajar. Hay transportistas que le decían que quisieron salir a trabajar y fueron chicoteados. Sí, son prácticamente en cada sindicato, o sea, de los 49 sindicatos, generalmente hacen su reglamento interno. Hay sindicatos que sí los chicotean, pero en otros no. Tienen sanciones, como por decir, no poder dar una vuelta. Ese tipo de sanciones tienen. Entonces, de acuerdo a los sindicatos, Jimena. Entonces, ¿se obliga a todos a parar? Sí, son reglamentos de cada sindicato. Quiero hacerle escuchar, por favor, la palabra del alcalde Luz Revilla, que estuvo con nosotros hace instante. Es nada más para que usted la analice. La negociación es, ellos tienen que cumplir los compromisos que se hicieron y que firmaron hace varios meses y que no lo están haciendo, por esta razón que no entendemos. Porque al principio sí, las cosas estaban funcionando, pero luego parece que hubo una decisión de la dirigencia de frenar esos avances que habíamos tenido. Incluso, mire, yo le voy a contar una cosa. Hubo algunos sindicatos que efectivamente habían implementado su control sindical, habían estado siendo muy rigurosos con la disciplina de sus choferes, etcétera, etcétera. Y estos sindicatos han sido sancionados por la misma federación. Entonces, ya estamos en un mundo de locos, donde aquí lo que vale ser vivo, es no cumplir la norma, ver cómo uno le da vueltas, seguir maltratando a la gente y no ser infraccionado, dar chicotazos impunemente a otro ciudadano porque les da la gana. Esto no se puede tolerar. Y nosotros y la ciudad no va a ser rehén de sus chantajes. Debo decirles a los choferes a través de sus pantallas, Jimena, que con el paro no han logrado nada, absolutamente nada, que no sea perjudicarse ellos y a la ciudadanía, porque las multas van a continuar, las sanciones van a continuar, el decomiso de placas va a continuar y, por lo tanto, el paro no sirve para nada. No, no es esa la manera en la que se resuelven los problemas, perjudicándose todos y no logrando justamente nada, porque no vamos a ceder y no vamos a ser rehenes de sus caprichos. No vamos a ser rehenes de sus caprichos, ha dicho el alcalde, y que este paro no ha servido de nada. Jimena, cuando dice el alcalde, han incumplido, quiero preguntarle, ¿qué es del acuerdo institucional para la mejora del servicio del transporte público en La Paz? Voy a ser quizás un poco detallista. A nosotros nos han pedido que cumplamos nueve puntos. El primero es cumplir las rutas y recorridos aprobados eliminando el trameaje, justamente ese es el que hemos cumplido. El número dos es mejorar las condiciones de los vehículos motorizados, que también se ha cumplido. El tres es colocar el tarifario, se ha cumplido. Cuatro, dar cumplimiento al cobro de la escala tarifaria, se ha cumplido. Cinco, implementar las hojas de ruta diaria, sin eso no podemos trabajar, se ha cumplido. El seis, implementar a partir del día lunes de febrero con chón sindical. O sea, nueve puntos estamos cumpliendo. Permítame un segundo. En el tema del trameaje, si ustedes dicen que han cumplido, ¿por qué la gente se sigue quejando del tema? ¿El soberano se queja? Bueno, en ese punto voy a aclarar, nosotros a partir de donde salimos a trabajar desde las cinco y media, seis de la mañana, no podemos hacer el trameaje porque todo usuario va a trabajar a su oficina, llegamos de parada a parada. Lo que sí, sí podemos asumir es que a partir de las cinco y media, seis, hay unas rutas nocturnas que el mismo alcalde lo hizo. Seguramente con eso se confunden porque es un medio tramo. Quiero hacerme entender, es el 50% del tramo completo que nosotros servimos en el día. Entonces, ahí es que la población piensa que es trameaje. No es así, son rutas nocturnas, son medias rutas. Entonces, hay confusión de parte de la ciudadanía, pero ahora me estoy haciendo entender. Yo creo que de hoy en adelante la ciudadanía ya sabe que hay rutas nocturnas y no es un trameaje. Y por lo otro, hay, por ejemplo, implementar a partir del día de lunes, control sindical, se lo hizo y está haciendo en cada parada de los sindicatos. El siete, garantizar el parque vehicular mínimo. Nosotros tenemos en cada grupo de 30 a 40 vehículos, estamos cumpliendo. El ocho es brindar un servicio de calidad. Justamente en este punto hemos cambiado el parque automotor. Antes teníamos viejecitos, ahora tenemos nuevitos porque son... ¿Qué cantidad de vehículos se han cambiado? Estamos hablando alrededor de 13.500 a 14.000 vehículos son ya cambiados. Estamos hablando del 90% del parque automotor ya cambiado. Permítanme, quiero darle paso a la palabra del soberano, el soberano que es el que utiliza el transporte público. Mejoren primero su servicio de transporte, piden desde La Paz. Exigen, pero no quieren poner un boliviano para mejorar las condiciones de sus movilidades, dicen esto. Son las palabras del soberano, se van por donde quieren, eso está muy mal. Que manejen como se debe para no ser sancionados, dice la gente. Y que pase con el estado deplorable de muchos micros, ¿por qué no se preocupan por eso? Que respeten las rutas, pide el soberano paseño. Desde La Paz, dice, hacen lo que les conviene. Si aceptan lo que están pidiendo, ahorita no se podrán poner en orden nunca. El transporte paseño público es pésimo, dicen desde La Paz. En mi opinión, es mejor que la alcaldía dialogue con los transportistas. El problema es que no respetan las rutas. ¿Seguirán con el paro? Preguntan. ¿Qué puede decir sobre esto? Justamente, Jimena, cuando dicen no cumplen las rutas. En La Paz tenemos todos los días movilizaciones. Cuando el compañero transportista está en ruta, ve el bloqueo, porque hay muchas marchas, hay bloqueos, busca rutas alternas. Y cuando busca rutas alternas es sancionado por la Guardia Municipal. Ese es el problema de fondo que realmente hemos tenido hasta ahora. Por eso que aparecen multas, aparecen boletas anónimas que nosotros le llamamos fantasmas. Entonces, esa ha sido la molestia de los compañeros de base. Y justamente quería hacerle conocer, Jimena, estos nueve puntos nosotros hemos cumplido a cabalidad y es por eso que nos dieron el sticker de calidad. Ahora, cuando hablamos de parte de los usuarios, son también nueve puntos que también cumplen. El problema está cuando le preguntamos al alcalde, se firma para cumplir cinco puntos. El uno, aplicar normas en vigencia a las sanciones establecidas. Eso sí lo cumple muy bien, quitando placas, sancionando con boletas anónimas. El dos, desarrollar actividades de capacitación. Eso no ha cumplido y está en conciencia del alcalde. Más al contrario, nosotros hemos hecho esos cursos de capacitación con el tránsito que conoce, el diario vivir, el trabajo de todo transportista. El tres, desarrollar planes y proyectos de ampliación y mejora de la red vial, que tampoco cumplió en las zonas laderas. Seguimos trabajando en vías de tierra. Permítame, voy a leer más mensajes del Soberano. Es un problema de nunca acabar, porque los choferes en todos los lados hacen lo que les conviene y no cumplen. Pero también no podemos negar que hace falta trabajo de tránsito, dice. Con su pésimo servicio no dan ganas de apoyarlos. ¿Hasta cuándo va a ser este paro? ¿Este paro fue solo por hoy? ¿Fue solo por hoy? ¿Mañana qué van a hacer, por favor? Ya, voy a terminar, Jimena. El cuatro, desarrollar proyectos de ordenamiento del comercio a objeto de facilitar la circulación vehicular, que tampoco cumplió el cinco, desarrollar en el mediano plazo planes y proyectos de modernización del parque automotor. En esto, Jimena, nosotros, cada uno de los choferes ha podido comprarse un vehículo flama, cero kilómetros, se ha endeudado desde 25 mil hasta 35 mil, en algunos casos hasta 40 mil dólares. Por eso que salimos a trabajar desde las cinco y media, seis de la mañana, hasta altas horas de la noche. Esto la ciudadanía tiene que saberlo, por eso que hoy por hoy tenemos casos nuevos en la ciudad de La Paz. Y cuando me pregunta lo del paro, bien claro ha pedido el ampliado departamental que no vamos a trabajar más con el secretario de movilidad urbana. Eso han pedido las denuncias, si no se denuncia hoy, que se ha cumplido las 24 horas de paro, se va a hacer un paro escalonado hasta que salga el secretario. ¿Mañana habrá paro? Eso es lo que ha pedido el ampliado. ¿Mañana habrá transporte normal o mañana no hay transporte? Mañana el servicio es normal, mañana tenemos un ampliado departamental en el cual se va a sacar de soluciones y vamos a hacer conocer cuándo es el otro paro. Si no hay diálogo con la alcaldía, seguramente se viene, no se descarta el paro de 48 horas. Y quiero decirle, Jimena, hemos hecho llegar al alcalde cuatro notas, el 23 de abril, el 28 de abril, el 3 de mayo, el 5 de mayo. Incluso hemos ido con una marcha hasta el Palacio Consistorial para pedirle diálogo. El alcalde ha estado totalmente soberbio. Cuando una persona es soberbia hay que acordarse de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ha sido igual de soberbio y sabe cómo ha terminado. Entonces no hay que ser soberbio. Le pido al alcalde que de una vez, si hay que entrar al diálogo, los choferes nunca nos hemos negado al diálogo. Siempre hemos estado, esta dirigencia ha sido muy propositiva. Siempre hemos estado coadyuvando, trabajando para la mejora del servicio y el cambio del parque automotor. Gracias por haber estado en No Mentiras. Buenas noches.